Me da igual que tú tengas los ojos llenitos de historias A tu lado aprendí a vivir de otra forma Me da igual que te abrace los miedos, te escondas y corras Ya no existen distancias entre los dos Tú llegaste a mí como un rayo de luz en la multitud cambiándolo todo por fin Nadie sabe, nadie entiende lo que has hecho en mi presente Lo que vivo, lo que siento ahora yo contigo Nadie sabe, nadie tiene, ni de lejos nuestra suerte Lo que somos, lo que amamos tú y yo Nadie es más fuerte que nuestro amor Me da igual que te enfades por cosas que a mí no me importan Se te arrugue la frente, me ría y se acabe la historia Tú llegaste a mí como un rayo de luz en la multitud cambiando mi vida por fin Nadie sabe, nadie entiende lo que has hecho en mi presente Lo que vivo, lo que siento ahora yo contigo Nadie sabe, nadie entiende, ni de lejos nuestra suerte Lo que somos, lo que amamos tú y yo Nadie es más fuerte que nuestro amor Me da igual que te abracen los miedos, te escondas y corras Ya no existen distancias entre los dos Nadie sabe, nadie entiende, ni de lejos nuestra suerte Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie tiene, ni de lejos nuestra suerte Lo que somos, lo que amamos tú y yo Nadie es más fuerte que nuestro amor Nadie sabe, nadie sabe, nadie tiene, ni de lejos nuestra suerte Nadie sabe, nadie tiene, ni de lejos nuestra suerte Nadie sabe, nadie tiene, ni de lejos nuestra suerte